¿Sabes el nombre oficial de Hong Kong? Es Región Administrativa Especial de la República Popular China. Pero, ¿y cómo llegó a esto? En Piso 13 te explicamos. Para tener una idea clara y precisa de este conflicto cívico y político, es necesario remontarse al siglo XIX, cuando el Imperio Británico estaba en completa expansión. Abarcaba una cuarta parte de la población mundial, convirtiéndose en el imperio más extenso de la historia. ¿Y qué tiene que ver esto con Hong Kong? Para esta época, Reino Unido importaba casi todo su té de China, pero no lograban que el país asiático se interesara por ninguna de las exportaciones británicas. Entonces, Gran Bretaña comenzó a inundar a China con una peligrosa sustancia, el opio, de lo que se extrae la morfina, heroína y codeína, esto para balancear los gastos e impuestos del té chino. Por estos hechos, en 1839 comienza la Primera Guerra del Opio. Las naciones occidentales no disponían con recursos de interés, pero tenían barcos de guerra que triplicaban la fuerza china. Por consiguiente, se firma el Tratado de Nanking el 29 de agosto de 1842, poniendo fin a esta guerra. El mismo estipulaba el pago de 21 millones de dólares de plata por los gastos de guerra, abrir cinco nuevos puertos para comercializar libremente y, lo más importante, ceder la isla de Hong Kong por 100 años e intercambiar el té chino por la entrada del opio. Este tratado se encuentra en la denominación de Tratados Desiguales, pues China no tuvo ningún tipo de ganancia y sella su derrota definitiva. A pesar de todo, en el país asiático comenzaron a surgir rebeliones internas, pues no recaudaban suficiente dinero. Ante esta situación, los británicos deciden comenzar en 1856 la Segunda Guerra del Opio, esta vez legalizándolo por completo. Hong Kong comenzó a recibir ingleses, franceses, chinos y personas de distintas nacionalidades que venían a trabajar a la isla. Para 1982, Reino Unido comienza las negociaciones con la República Popular China y ya Hong Kong se había convertido en uno de los principales centros financieros y comerciales del mundo. El 1 de julio de 1997 se celebra la reunificación por los chinos y la entrega por los británicos, de manera paulatina. Esto significa que China accedió a gobernar a Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Por los próximos 50 años, la región administrativa especial tendrá un sistema capitalista que le permitirá comercializar con otras partes del mundo, relativa a independencia política, derechos de expresión, reunión y prensa, a diferencia del resto de China. Así lo sustenta su constitución ley básica. Por otro lado, el control militar está a cargo de la República Popular China. Todo esto hasta el 2047. Mientras se acerca la fecha, las manifestaciones hongkonesas se intensifican. Hasta el momento han muerto cuatro personas, pero la lucha continúa con pancartas y cánticos que dicen la última oportunidad de luchar por Hong Kong. ¿Qué crees sobre esta situación en el continente asiático? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda seguir nuestra página de Piso 13 en Facebook e Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo video.